buenas noches amigos y amigas como siempre una vez más antes de enseñaros lo que os quiero demostrar hoy lo que os quiero enseñar hoy hoy vamos a ver una página de estadísticas para fútbol vale de todo tipo de estadísticas tanto tarjetas ambos marcas goles handicaps asiáticos tenéis de todas las ligas y tenéis toda la información que queréis buscar es gratuita y es una de las de las páginas estadísticas de fútbol que más me gustan tengo muchas más poco a poco iré subiendo más vídeos como siempre antes de nada darle a la campanita para cuando suba nuevos vídeos suscribiros al canal y poner cualquier comentario vale aquí tenéis los últimos vídeos que voy poniendo como siempre aparte de este canal es de apuestas deportivas pero como siempre lo voy rellenando porque todos los días no puedo subir cosas de apuestas deportivas entonces lo voy rellenando con las muchachas del tiempo que también es algo que gusta ver es una forma de aumentar las visitas es una forma de aumentar los suscriptores y hay muchas cosas interesantes aparte de las apuestas deportivas como aquí estáis viendo mi último vídeo de hace dos días es de un canal de youtube que tengo de dibujos animados de series de la infancia y de dibujitos para vuestros niños vale aquí tenéis pues yo que sé información de los sistemas de apuestas que voy subiendo las otras páginas de estadísticas que subíais hace poco las muchachitas de deporte voy subiendo también cosas interesantes como los mejores goleadores yo que sé aquí tenéis de todo vale tenéis bastante cosas interesantes para ver aparte de las apuestas deportivas vale si veis cualquier vídeo no os asustéis que esto es para rellenar los días que no puedo subir temas de apuestas deportivas vale sin más vámonos directamente a la página de estadísticas que os voy a enseñar hoy se llama adanchoy.com vale esta página os la voy a poner debajo como siempre en la descripción del vídeo os voy a poner también mi canal de trailgram de forma gratuita donde podéis ver todos los partidos vale aquí pongo todos los partidos que puedo para que simplemente pinchando en el enlace veáis los encuentros tanto de fútbol técnico en los sectores lo que pueda y cuando pueda cuando no hay enlace no hay enlace vale y aquí pues voy poniendo todas las apuestas deportivas vale de forma gratuita y el que la quiera seguir que la siga y el que no pues bueno por lo menos tiene una idea de cómo van el tema de las apuestas deportivas vale vamos a ver la página que queremos ver hoy aquí podéis poner en chrome podéis poner en la extensión para poder traducirlo al español pero si no tampoco hace falta nada más que habrá en la página os van a salir todas estas opciones que tenéis un montón de estadísticas vale lo podéis ir ordenando por día por cuotas aquí tenéis de todo por los partidos podéis ordenando lo como queráis que tenéis más de 1 con 5 por ejemplo aquí tenéis toda la información tenéis un montón de información esto increíble aquí tenéis también que sea por marca que si puntos de tarjeta que si corne que si goles en el primer tiempo y aquí a la izquierda pues tenéis un montón de opciones por ejemplo queréis buscar temas de córner os queréis ver a vamos a poner una liga que yo llegué a tiempo que siguió jugando vamos a poner esta por ejemplo escocia escocia llevan ya tres partiditos por ejemplo aquí tenéis córner por equipo córner en el partido háptica de córner aquí tenéis un montón de opciones y aquí tenéis todas las opciones que hay desde más siete con cinco córner hasta más doce con cinco córner vale cogeis por ejemplo y queréis saber cuáles son los equipos o los partidos donde se han marcado más de siete con cinco córner aquí tenéis toda la información por ejemplo estáis viendo que este equipo en la verde lleva tres partidos y en sus tres partidos se han superado más de siete con cinco córner no quiere decir al 100% que vaya a salir más de siete con cinco córner pero es una base de datos tenéis estadísticas y tenéis mucha más probabilidad de que acertéis la apuesta vale y tenéis muchísima información cuando están en verde es que son más de siete con cinco y cuando está en rojo pues es que son partidos donde ha habido menos de siete con cinco córner podéis coger y meteros en ligas que lleguen x partidos cuatro o cinco partidos que están todos los partidos por ejemplo más siete con cinco joder pues cogerlo cogerlo que es una buena acción eso quiere decir que son equipos que atacan mucho y a los que le atacan mucho y hay muchos córner en el ejemplo vamos a otra liga he puesto por ejemplo en la liga española pues solamente ha habido un partido lo suyo es coger en ligas que tenga por lo menos dos o tres partidos vale vamos a la liga holandesa cuando empezó holandesa yo me da dos partidos también vámonos a la liga de no sé turquía ¿cuánto tiempo lleva turquía? turquía ya hemos visto esto vamos a argentina a ver argentina argentina por ejemplo pues aquí salen desde febrero vale va a salir la información de todo el año del 2022 entonces aquí por ejemplo en esta liga que os interesa pues interesaría por ejemplo los últimos meses a partir de junio julio agosto esos son los los últimos partidos que ha jugado y es la información que deberíais de recoger los últimos partidos porque a mí no me interesan los partidos de primero de año me interesan los últimos partidos que es donde se ve el rendimiento que está sacando cada equipo vale aquí tenéis un montón de liga simplemente pues voy pinchando la liga que os interese y aquí pues muchas veces tenéis sobre todas las ligas principales pues tenéis primera división como españa por ejemplo segunda división segunda división y así sucesivamente vale según la liga pues aquí podéis desplegar y tienen varias ligas vale que más que más que más aquí por ejemplo los temas de goles y seríamos aquí vamos a ver y aquí arriba tenemos la opción de más 1 con 5 más 2 con 5 más 3 con 5 tenéis un montón de información la verdad aquí tenéis también goles en la primera parte simplemente pues vais a ir tranceando aquí tenéis primera parte segunda parte más de más de 0,5 más de 1,5 que tenéis muchísima muchísima información aquí tema de tarjeta aquí os podéis aburrir tenéis todas las ligas lo que pasa que hay muchas ligas pues que llevan un partido entonces claro no es lo mismo que sigáis el tema estadístico cuando ya llevan ya 3, 4, 5 partidos que ya entonces se va viendo como los equipos van como van jugando en la probabilidad que tiene de que salga este pronóstico pero es una página que os va a ayudar un montonazo a mí me ha ayudado un montonazo para el tema de las apuestas deportivas un montonazo es que te ahorra un montón de tiempo te ahorra un montón de tiempo con todas las ligas que hay en los fines de semana esto te quita un montonazo de tiempo y a mí la verdad es que me encanta me encanta aquí puedes hasta comparar a los equipos me encanta la verdad que una página que cuando la encontré me vino de puta madre me vino de puta madre aquí en esta opción pues tenéis por ejemplo es que incluso aquí por ejemplo os están marcando el 100% podéis ir cogiendo las cosas aquí cogiendo las opciones que creáis yo que sé los cornes ponéis los cornes y ahora aquí por ejemplo ponéis yo que sé más más de 8,5 aquí los que os salgan el 100% quiere decir que estos equipos o en casa os fueran te ha dado este pronóstico que ha habido más de 8,5 aquí podéis poner si queréis coger por ejemplo a partir del 80% que salga todos los que tengan el 80% aquí tenéis ya os están marcando los que tienen el 100% que podéis hacer una criba una selección de todos los equipos que tengan el 100% que no hayan fallado en estos últimos partidos y así también os podéis guiar y podéis sacar muchísima mayor rentabilidad la verdad que es que esta página es buenísima para ellos vale simplemente voy a enterar esto es lo que os quería traer esta página de estadística que iré subiendo mucho más vídeos de sistemas y todos los días que te voy a subir pues a las muchachas del tiempo a las deportistas más guapas del mundo para arriba y para abajo que esto es una cosa que me está ayudando a crecer en el canal a tener más suscriptores y tener más visitas vale espero que os guste la página que voy a traer hoy y nos vemos en el siguiente vídeo y